En Hollywood hay actores que no pueden huir de ciertos papeles. Vamos a ver los más encasillados. ¿Y este de dónde ha salido? Bruce Willis. Hombre rudo con problemas personales y adicto a la bebida. Esta descripción podría encajar en la mayor parte de papeles que ha hecho Bruce Willis. Policía, taxista o convicto. Bruce solo tiene una cara, pero la borda. Jason Stata. Bruce Willis al menos ha hecho otros papeles, pero Jason Stata no ha asomado a ningún otro papel que no sea matar, perseguir o proteger a alguien. Mucha adrenalina y velocidad que acaban siendo siempre lo mismo. Una peli de acción de Jason Stata. Danny Trejo. No hay película en la que Danny Trejo no mate a alguien, pero es que su aspecto de ex convicto no es casual. Pasó más de 10 años en prisión y estuvo muy cerca de ser ejecutado, así que no es raro que borde el papel de mafioso mexicano sin esforzarse demasiado. Machete, don't win. Shin Bean. Si Danny Trejo es el que mata, Shin Bean, el actor del Señor de los Anillos, es el que muere. Y es que al actor británico ya le han matado en más de 20 ocasiones. Así que si estás viendo una película y aparece Shin Bean, ponte en lo peor. Elena Von Han Carter. Los papeles de excéntrica que ha interpretado Elena Von Han Carter le han valido el título de la actriz más peculiar de Hollywood. Tenemos un montón de ejemplos. De bruja chiflada en Harry Potter. De asesina antropófaga en Sweeney Tooth. De sociópata en el Club de la Lucha. Vamos, que yo lo que quiero ahora es verla de persona normal. Eso sí que sería raro. ¡Ojo en el de! Zaj Kalifianakis. El famoso actor de la trilogía de Resacón en Las Vegas tiene un problema. Siempre le dan papeles de loco con barba. Y aunque ahora ha pasado de secundario gracioso a protagonista, lo cierto es que no le ha servido de nada. Porque en campaña Todo Vale o Salidos de Cuentas ha seguido haciendo el mismo papel una y otra vez. ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso! Michael Cera. Michael Cera tiene casi 30 años y aún sigue haciendo de adolescente tímido que mete la pata. Supersalidos, Juno o Scott Pilgrim son ejemplos de ese papel en el que parece interpretarse a sí mismo. Un chico sin demasiado éxito que acaba convirtiéndose en el más famoso del instituto. Jennifer Aniston. Por mucho que lo intentes, hija mía, las películas como Love Happens, Una pareja de tres o esposados, nos demuestran que a Jennifer Aniston solo la llaman para hacer papeles exactos a su personaje en Friends, Rachel Green. Y es que ser un icono de los 90 a veces pasa factura. Hugh Grant. Esa mirada de joven perdido, que está a punto de meter la pata y liarla, pero que al final se lleva a la chica. Hugh Grant no se ha salido de ese camino ni lo más mínimo. El romance con Julia Roberts en Notting Hill ya es parte de la historia del cine, pero ese papel lo ha repetido una veintena de veces, Hugh. Hijo, a ver si variamos un poquito. Anna Faris. Puede que Anna Faris, que no sé si lo sabes, pero es la mujer del guapísimo Chris Pratt, ya ni intente desencasillarse porque parece tan cómoda en las comedias absurdas como lo estaba Leslie Nielsen. Todas las de Scary Movie, Disaster Movie y todas las que acabe con Movie dan fe de ello. Hay que ser muy buen actor para que no se note en la peli que no soportas al actor o a la actriz que tienes enfrente.